La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Temer y obedecer a Dios Deuteronomio capítulo 6, los versículos 1 y 2 dicen así Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo he mandado Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Hay una estrecha relación entre temer a Dios y obedecer a Dios Veamos algunos versículos En el Salmo 119 y los versículos 73 y 74 leemos Tus manos me hicieron y me formaron Hazme entender y aprenderé tus mandamientos Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado Y Eclesiastes que lo mencionábamos el día de ayer capítulos 12 versículos 13 y 14 dicen así El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala Está hablando de obediencia Estos versículos y otros más que hay en la Biblia revelan un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos Ahora, temer a Dios realmente es una actitud de respeto, de confianza, de reverencia Y esto nos lleva lógicamente a demostrarlo en obediencia Por eso el llamado urgente del cielo es que quienes somos salvos por la gracia de Dios Seamos también obedientes a Dios Así lo resume Pablo en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 al 10 Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Si nos quedamos allí con el pensamiento podríamos interpretar otra cosa Pero vean lo que sigue diciendo Porque somos hechura suya ¿De qué manera hechura suya? Ah, creados en Cristo Jesús ¿Creados para qué? Dice el texto Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas La gracia no nos da libertad para desobedecer los mandamientos de Dios Más bien la gracia de Dios nos habilita para hacer la voluntad de Dios El Evangelio nos libera de la condenación de la ley No de nuestra responsabilidad de obedecerla El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia Y el apostolado, dice él, para la obediencia de la fe Por amor a su nombre en todas las naciones Romanos 1.5 ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera No es correcto pensar Que la salvación Por minimizar la necesidad de obediencia Entonces decir Es que es por gracia Y una vez salvos Siempre salvos El Jesús de la Escritura Nunca nos lleva a restar la importancia de su ley Que es la transcripción de su carácter El Cristo de las Escrituras Nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia Que revelan más claramente quién es él Y su plan para este mundo El Cristo de las Escrituras Nunca nos lleva a reducir su enseñanza A trivialidades piadosas Que no son esenciales Por eso Tú y yo Ahora que somos salvos por gracia en Cristo Jesús Guardamos sus mandamientos Por el poder del Espíritu Santo Para gloria de Dios Y finalmente El llamado de Apocalipsis Nos insta Mediante la fe en Jesús A aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece Nos llama a temer a Dios Que se expresa por la fe en su poder Redentor Que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente Que así sea en tu vida Y en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!